Cuando me preguntan en Twitch, oye Edu, mira, es que me quiero hacer este curso de Udemy. Bueno, pues yo lo que hago muchas veces es, en el propio directo, lo reviso instantáneo y te digo, vale, pues... ¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, antes de nada, una de las cosas que quiero hablar en este vídeo, vídeos pregrabados, de cursos pregrabados. Me explico. Antes de nada, y una de las cosas que está ocurriendo cada vez que... Bueno, pues cada vez que comienzo un nuevo curso, es que hay muchos alumnos que cuando comienzan me dicen Bueno, es que yo me he visto algún cursito de Udemy, me he hecho algún curso y pasa esto. Y esto en el curso de Udemy lo hacen así, y esto en el curso de Udemy lo hacen de otra manera. Bien, hay que tener en cuenta una serie de cosas. El título Clickbait es No estudies cursos de Udemy. Pero os voy a hablar desde mi experiencia como profesor en un máster desde hace 9 años. O desde hace casi 9 años, en uno no, en varios de hecho. Y voy a empezar a comentar qué ventajas deberíais de tener en cuenta a la hora de comprar algún curso de este tipo y para qué son muy buenos. Cada vez salen más cursos por 10 euros o por 20 euros, sobre todo en Udemy, en Platzi, que puedes aprender a programar directamente. ¿Se pueden aprender a programar con estos vídeos? Por supuesto. Pero también se puede aprender a programar con vídeos gratuitos de YouTube. Y esto no es nada malo. Ojo, y digo de nuevo, esto no es nada malo. Este tipo de vídeos son muy buenos y pueden venir muy bien para una introducción. Es verdad que si te haces múltiples vídeos y programas muchísimo por tu cuenta, no vas a tener ningún tipo de problema con este tipo de vídeos. Pero, ¿la realidad cuál es? La realidad es que casi todo este tipo de vídeos, después, son un copia-pega de otro tipo de vídeos. Me explico. Por ejemplo, el curso más vendido de Angular con Javascript, que es Master en Javascript con Angular, con React, con Node, con todo, con Mongo Express, DBS, un curso que lleva más de 100.000 y pico alumnos. Y es un curso que no está nada mal, y es un curso que pone Angular 11. Es un curso grabado en el año 2006, lo que... 2016. Lo que implica que todavía ese curso, por ejemplo, no se utiliza Angular Clip. Así que si quieres aprender Angular, una de las cosas con las cuales te vas a encontrar es que, por ejemplo, al no tener Angular Clip, lo vas a hacer todo a mano y seguramente podrías ahorrarte 5 o 10 minutos en crear un componente con una sola línea de código en vez de estar creándotelo a mano. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque el creador de ese curso lo que hace es muy sencillo. Graba el curso y después simplemente va añadiendo algún capitulito extra, cambia el nombre, y aunque el curso sea del año 2016, pues bueno, estamos en el año 2020, yo pongo Angular 11 y el curso se va a seguir viendo exactamente igual. Y además, ya no solo es eso, sino que otra de las cosas que te puedes encontrar es que si miras los comentarios de diferentes vídeos que haya, te darás cuenta que muchos de ellos dicen, el código falla en el 14 tal, el código falla en el tal tal tal. Y es increíble que un curso pregrabado, es decir, un curso que tú has grabado a conciencia y que técnicamente te lo has preparado previamente antes, pues falla. O tenga código que no esté bien. Esto puede deberse a múltiples cosas. Pero te voy a dar una serie de consejos para cuando estés buscando, en este caso, cursos pregrabados. Antes de nada, 10 euros en un curso de 10 horas, 20 horas o 30 horas no es un mal precio. Es decir, por 10 euros tienes una información que puede ser más o menos útil. Y hasta ahí, todo correcto. Pero yo te voy a dar un pequeño consejo cuando busques un curso. Cuando busques un curso, busca quién es el profesor porque eso va a ser una parte clave importantísima y mira su LinkedIn, en qué empresas ha trabajado, en si ha trabajado. ¿Por qué? Porque yo puedo aprenderme algo de Angular y no habría ningún tipo de problema de un curso y hacer el curso y impartirlo. Pero si yo no aplico Angular en mi día a día, no me sé técnicas, no sé metodologías de trabajo, no sé qué es lo que más se demanda dentro de Angular, no sé cómo se aplica bien o cuál es el truco para aplicar bien, por ejemplo, el enrutamiento. Por lo tanto, hay una serie de cositas que debemos de tener en cuenta. Y el primer consejo que os doy en este caso, ¿cuál es? Que si compras un curso, mires el LinkedIn del profesor y los trabajos que haya hecho ese profesor. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, cuando tú ya te hagas una idea de si el curso funciona o no funciona, pues bueno, pues vale, pues este señor que me está enseñando a mí, lo aplica en su día a día, trabaja en su día a día o no. Porque alguien que te diga, pues oye, yo te enseño HTML y te enseño Angular y te enseño Node.js, pero no ha trabajado en ninguna empresa o no tiene ningún trabajo público que se pueda ver, pues hombre, poca confianza me ofrece, la verdad, sinceramente. La segunda parte importante, ¿cuál es? Cuando ya tenemos este primer consejo, te voy a dar otro consejo además. Cuando compres un curso, revísate todos los vídeos y mira los comentarios. Si el código falla, si el código no falla, porque si el código falla, en múltiples vídeos y la gente comenta mucho, este código no funciona, devuelve el curso. No tienes la necesidad de tener un curso, en este caso, que el código que te está enseñando falla. Es como si me compro un coche y el coche tiene algo mal por defecto. Tiene el aceite de frenos, pues lo tiene mal, o el carburante, yo qué sé. ¿Vale? Pues si el coche tiene fallos, pues me lo tendrán que arreglar o tendrán que devolverme el precio. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Si yo me compro un curso, si tú te compras un curso de 10 euros y ves que en la mitad de los vídeos el código está fallando, devuelve el curso, porque no te va a servir de nada. Así que uno, mira siempre el LinkedIn y la trayectoria de la persona que te está enseñando. Parte número dos, busca siempre en los comentarios que los comentarios no pongan que el código falla. Es normal que haya alguna persona que, si el código no lo tiene igual, le pueda fallar. Pero normalmente puede haber de 100 comentarios, 1, 2, 3 o 4 o 5. Pero si de 1000 comentarios, 700 son, el código me está fallando, aquí hay un serio problema. Por otro lado, compara siempre. Es decir, busca como, por ejemplo, en la documentación oficial, pongamos el ejemplo de Angular, cómo se hace a día de hoy un componente y cómo lo hacen en el curso, o busca de otros cursos que deberían de estar actualizados. El problema que nos vamos a encontrar es que habitualmente alguien se ve un curso y lo que hace es replicarlo en su propio curso para venderlo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que si la información es prácticamente igual en diferentes cursos, devuelve los dos cursos, porque no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué recomendaciones te daría? La primera es, busca siempre en el LinkedIn de esa persona que te está enseñando cuál ha sido su trayectoria y a partir de ahí después, revisa también los comentarios. Otro detalle, que sería el tercer consejo que te puedo dar, es revisa sobre todo, revisa sobre todo, que el código que te están enseñando es código actualizado. ¿Cómo puedes hacer eso? Lo puedes preguntar, le puedes preguntar a cualquier programador que conozcas, puedes preguntárselo a cualquier YouTuber, tipo Betatec, tipo Carlos Azaustre, tipo Mediude o yo mismo, si puedo echarle un vistazo. Y de esa manera, pues le podemos echar un vistazo. Por ejemplo, yo le he echado ya vistazos a algún que otro curso en Udemy cuando me preguntan en Twitch, oye Edu, mira, es que me quiere hacer este curso de Udemy. Bueno, pues yo lo que hago muchas veces es, en el propio directo lo reviso instantáneo y te digo, vale, pues parece que sí o parece que no, miramos dos o tres vídeos y se acabó. Y es una manera de que sepamos si ese curso merece la pena o no, o tiene este tipo de fallos, o no tiene este tipo de fallos. Otra de las cosas que es otro consejo que te daría es que mires cuándo se grabó el vídeo. ¿Por qué? Porque si el vídeo se grabó en el año 2016, te garantizo que el vídeo no va a ser bueno seguro a nivel de código. Porque en un año o en dos años, todo, absolutamente todo, cambia en el ámbito de la programación web. Por lo tanto, te recomendaría que mires si en algún punto, en algún momento, puedes ver cuándo se grabó ese vídeo. Yo te recomendaría que nunca buscases vídeos de más de uno o de dos años si quieres aprender de forma seria. Si lo que te apetece es simplemente tener esa información para revisártelo de vez en cuando y un poquito por hobby, oye, espectacular, cómprate el mejor curso, el que más vea o el que más calidad, más confianza te ofrezca. ¿Ok? Pero por regla general, te daría esos tres consejos para los vídeos pregrabados. Bien, espero que esto te haya servido. Y bueno, ya sabes dos o tres consejos. Si tienes más consejos, escríbelo abajo en los comentarios e iremos viendo a ver qué tal funciona. ¿Vale? Dicho esto, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!